Zapata, que Laura Zapata nos platica le preguntamos por la nueva temporada de Siempre Reinas 2 y ahora resulta que le tira pues a Blazos a Lucía Méndez ella no puede decir el nombre porque tiene una restricción, pero a su muy estilo Laura Zapata pues ahora sí que le echa frijolazos a la Méndez, vamos a ver que dice Laura ¿y cómo está la situación pues en esta ¿cuándo vamos a volver a ver Siempre Reinas? porque ya queremos ver no, yo no voy a estar ahí mi amor yo decliné la invitación yo dije no quiero, no, ¿cómo que por qué mi amor? pero parece que ya muchas actrices ya no quieren estar ahí porque ya ves que ya salió de pleito con dulce con todo el mundo mi amor con todo el mundo que no quiere sombrerear me metió la madre ¿a quién? ¿en serio? ¿a quién también se puso? pues sí mi amor cuando las personas tienen, no estoy diciendo nombres porque acuérdense que tengo restricción pero cuando las personas tienen problemas emocionales cuando las personas utilizan drogas y no las controlan cuando entonces pues son los resultados señora pero qué triste porque pudo haber sido un programa de divas claro, claro pero cuando alguien quiere ser más que alguien siempre se jode la cosa aparte también cuidar y yo a mí no me gusta que nadie me ningune aparte también cuidar su trabajo ¿no señora? digo, tanto cuesta llegar a una trayectoria como para echarla a perder en el programa y problemas así no, pues no por eso yo dije no, no voy no voy o sea, no me interesa prefiero estar en mi casa rascando de la panza esté viendo mis programas de política escribiendo que ir a aguantar no, bueno pues es que ve los comentarios del público pero bueno no importa la vida es así y la vida sigue y vamos a otra cosa mariposa buenísimas yo las quiero muchísimas a todas menos a una ¿algún otro proyecto? ¿algún otro reality que te gustaría participar? ¿la casa de los famosos? ¡no! 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 mi amor irme a dormir en un cuarto con quién sabe quién qué, quién sabe cómo hacen la digestión no, no, no ¿no? ¿no pasa razón? no, mi amor no no estoy para eso no se me antoja oye, ¿qué opinión le merece? pues hablando de trayectorias de egos actorales pues esta situación que tienen Ivonne Montero y Olivia Collins que acaban de tener un altercado en la obra de teatro pues que están como con el tema de que uno es suplente y otro alternante y que inclusive iban a llegar a los golpes ¡ah caray! ¿y tú como profesional Laura? no, bueno es que Olivia es Olivia o sea es que hay que respetar las carreras y hay que respetar a las personas pero tampoco puedo comentar mucho porque desconozco realmente el tema señora, pero en general en el teatro si hay alguna actriz o actor que es suplente bueno, sí en Hollywood las grandes estrellas tienen suplentes porque son grandes producciones y si alguien no puede venir no puede llegar se enfermó algo le pasó pues entra la suplente o sea, por ejemplo en 8 mujeres en pugna teníamos una suplente bueno, pues ahí lo estamos viendo obviamente Laura Zapata es un muy estilo pues de chapos los ablazos ellos se terminaron muy mal incluso hasta ahora en la restricción hubo por parte de Lucía hacia Silvia Pasquel y Laura Zapata pues ya sabemos ya sabemos cómo es Laura siempre contesta de esta manera no entraré a la casa de los famosos si ya dicen o se le hace un proyecto atractivo y yo creo que este proyecto nunca va a terminar entonces nuestra diva Lucía Méndez contra pues Laura Zapata que pues no terminó muy bien que dicen que en esta temporada también todas terminaron del chongazo que del chongazo ya esperamos ya el ya creo que es la otra semana que empieza siempre Reinas entonces pues vamos a ver qué tal lo hacen por ahí están Rosalora Chagoyal Lucía Méndez Dulce Lorena Herrera y Olivia Collins de hecho creo que está Olivia Collins y bueno ella hablando de Olivia Collins nos vamos ahora con Olivia Collins que le preguntamos por